qué pasa chavales bienvenidos de nuevo antes de nada gracias a mi amigo de twitter de hace hack por avisarme de esto acaba de salir se va de corriendo todo el mundo que no actualiza acaba de salir fijaros fijaros chavales fijaros actualización del sistema a las 960 chavales la 960 para nuestras consolas recuerden hace unos días son y sacó actualización obligatoria para ps3 y para pc vita la cual nos obliga a autentificarnos nuevamente y activar la verificación en dos pasos en las consolas ya no nos podemos crear una cuenta desde ps vita ni desde ps3 pero si podemos hacerlo mediante el navegador pero si nosotros queremos enlazar nuestra cuenta algunas de las consolas que tengamos siempre vamos a tener que ir a playstation y que nos da un código digamos que han querido desde mi punto de vista puesta para algún agujero en el tema de cuentas en el tema de cifrado de datos no lo sé pero han hecho una cosa muy rara donde cada consola tiene que tener como un número vale o sea tú tienes tu cuenta con tu contraseña y aparte si quieres ponerla en una nueva playstation que tú te compres tienes que volver a ir a la página de sony te dan un código exclusivo para esa consola una cosa muy rara chavales y una utilización muy muy rara en ps3 y en ps vita en ps4 pues como vemos 960 yo pienso que también van a implementar a partir de ya esta nueva opción de por ejemplo si tú quieres ahora enlazar tu cuenta o si vas a iniciar sesión vale no lo sabemos lo mirar en playstation 5 imagino que te dirá que tu cuenta no es o sea que tu contraseña no es correcta gracias a esta actualización y te obligará a ir a playstation y te dan un código exclusivo para esa consola una cosa muy rara yo lo único que te digo que no actualice si está a la espera de algún exploit vale aquí tienes tú que sopesar si te gusta vale jugar online o prefieres esperar porque porque si no actualiza lógicamente no puedes tener online no puedes entrar en las torres no puedes hablar con amigos etcétera todo lo que tenga que ver con el online no vas a poder vale aquí ya te lo dejo a tu elección o si actualizas luego no preguntes cuando sale un exploit y si no actualiza estarás a un paso más cerca de tener un posible exploit no sabemos si todo esto que está pasando tiene algo que ver con un exploit para la 950 para 951 para 903 no lo sabemos chavales lo único que sabemos es que a día de hoy el exploit que hay es para la versión 900 no se sabe nada más se supone presupone que puede salir un exploit para 903 pero lo mismo nos dan una sorpresa y sale para 950 o 951 cuál es la manera de saberlo suscríbete al canal la campanita activa porque salga lo que salga yo te voy a estar traiendo información así que vas a estar informado de primera mano así que te suscribes le das al like por supuesto la campanita activa para que te lleguen notificaciones venga chavales todo el mundo corriendo a quitar la actualización luego no vengas llorando que acepta actualizar la consola y quiere un pirateo te estoy avisando venga vamos al lío chavales a ver cómo acaba esto